Cifras impresionantes, usted lo vio, lo que aportan los mexicanos a la economía, el 8% del Producto Interno Bruto de ese país, 17 mil millones de dólares. Estamos hablando también que se gastan el 87% de esta suma en la economía local. Es impresionante lo que aportan los mexicanos a la economía de los Estados Unidos. Esto es lo que están haciendo los mexicanos precisamente en Norteamérica, en los Estados Unidos. Yo me pregunto, y seguramente usted también, ¿el señor Trump está seguro de que quiere la deportación de miles y miles de conacionales? Yo no lo veo tan fácil. ¿Sabe por qué? Le voy a decir precisamente cómo se da un periodo de repatriación. Hay una forma express, se realiza en una de las 11 garitas migratorias que acordaron el Departamento de Homeland Security, el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos y la Secretaría de Relaciones Exteriores, siempre y cuando la persona no tenga ningún antecedente criminal. Él es la primera vez que lo encuentra en Estados Unidos y dice, yo ya me quiero regresar. Se llama repatriación voluntaria. Esta es la forma más rápida de mandar a ilegal en un conocido vuelo como JPAT a California, a Texas, en donde es entregado, como le digo, en una de estas 11 garitas migratorias acordada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Departamento de Seguridad Interior. Ahora, fíjense nada más también lo complicado que está. Por eso es la mentira de la migración. Si la deportación es por juicio, hay solamente 58 cortes de migración en los Estados Unidos que tienen 250 jueces y están conociendo, ¿sabe cuántos casos al momento? 500 mil casos que están pendientes de proceso de deportación y un proceso de deportación dura en promedio 571 días. Entonces, aquí viene lo bueno. Si se va el asunto a juicio, existen al momento, como ya le decía, 58 nada más juzgados o cortes de migración con estos 250 jueces que al día de hoy conocen 500 mil casos, lo que lleva el proceso individual de deportación a 571 días. Así que, si hacemos más o menos cuentas, no tiene una capacidad real la fuerza de deportación de los Estados Unidos que encabezará el señor Trump, más que de simple y sencillamente manejar quizá otros 5 mil casos en un juicio. Y es bastante complicado el asunto. Así que, pues, el señor Trump nada más está ladrando como siempre. ¡Suscríbete al canal!